¿Qué es lo que nos ha tocado vivir en los que sabemos todos lo que nos jugamos? ¿Qué es lo que nos ha tocado vivir en los que sabemos todos lo que nos jugamos? ¿Qué es lo que nos ha tocado vivir en los que sabemos todos lo que nos jugamos? ¿Qué es lo que nos ha tocado vivir en los que sabemos? Tenemos también el servicio que hemos ofrecido para todos los vecinos, pero especialmente va encaminado para nuestras personas mayores y para las personas que están en cuarentena y no puedan, por lo tanto, salir a hacer compra. Un servicio desde el municipio que se está gestionando desde la Concejalía de Mayores y también desde Infancia para distribuir esas compras a los domicilios que lo necesiten. Hemos tenido y estamos realizando diferentes medidas de forma urgente, como ha sido la de cancelar las fiestas patronales. Seguramente también tendremos que cancelar el evento, digamos, más conocido también de Nuevo Bactán, que sería el Nubarrock. Pero estas cancelaciones de estas fiestas y de este evento tiene una contrapartida muy positiva, porque ese dinero se destinará de forma íntegra para ayudar a nuestras familias, que son las que más lo necesitan. Las familias vulnerables en momentos de crisis son las primeras que se ven afectadas. Ya en la semana pasada se les incrementó el doble de la partida económica que nosotros estamos dando para ayuda alimenticia. Ya este mes se les ha dado el doble de la cantidad y seguiremos haciéndolo mientras sea necesario. Y, como es natural, tenemos también que ayudar a nuestros comercios locales y a nuestras empresas del municipio. Para eso haremos programas para ayudarles también a minorizar en toda la medida posible la gran pérdida económica que van a sufrir con el cierre de los establecimientos. Quería comentaros también, y quiero hacerlo yo de forma personal, comunicaros que tenemos dos concejales de la corporación que en este momento están ingresados por coronavirus. Se trata de Manuel y de Jesús. Ambos están bien. Manuel lleva casi una semana, un poquito más quizás, de la semana ingresado por una neumonía. Y Jesús ingresó hace un par de días. Como digo, ambos están bien, están recibiendo su tratamiento y deseo que regresen a casa lo antes posible. Comentaros que esta situación para nada merma el trabajo diario de nuestro ayuntamiento. Como sabéis, estamos en servicios mínimos, con lo cual también hay actividades que están en este momento, como bien sabéis, totalmente paradas. Y que las concejalas Nuria, Mercedes y yo estamos las tres al pie del cañón, con lo cual no hace ningún tipo de problema a la gestión diaria de este ayuntamiento. Solamente deciros que os cuidéis mucho, que mantengáis toda la información que recibís a través de nuestras plataformas del ayuntamiento, que a mí me tenéis para lo que necesitéis y ya os iré informando de más cosas. Muy buenos días y un beso. Gracias. 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 Gracias.